Muy buenos días, tengan todos los presentes, bienvenidos nuestros invitados el día de hoy al Pleno. Bienvenidos sean todos, sobre todo los medios de comunicación. No hay nada más honorable que proteger, amar, respetar y cuidar a la niñez. Y sobre todo, no hay nada más vergonzoso que no hacerlo. A lo largo de los últimos días, todos hemos sido testigos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de lo que ha estado sucediendo en el país y sobre todo, lo que nos debe interesar más, lo que ha estado sucediendo aquí en Quintana Roo. La necesidad de la ley de salud mental, todos los trastornos que como adultos enfrentamos y que por tabú, por ignorancia, porque nos da vergüenza, no lo decimos, no lo enfrentamos, no lo tratamos. Casos han sido varios los ya mencionados en los medios de comunicación. Fátima, de siete años, secuestrada, violada y asesinada en el Estado de México. Kimberly, de ocho años, asesinada por su madraza al obligarla a ingerir ácido muriático, aquí en Benito Juárez. Ahora en Isla Mujeres, EMA N, de veinticuatro años, una discapacitada, una persona con discapacidad, que es violada por su terapeuta. Yo no sé, la gran mayoría de los hoy presentes aquí en el Pleno son mujeres. Y lo que hemos presumido aquí, los legisladores, es que esta es la primera legislatura de la paridad, donde por primera vez son mayoría las mujeres. Y este, señoras y señores, tendría que ser el pretexto idóneo, la razón perfecta para cual ir corrigiendo el rumbo que hoy tenemos. ¿Qué puede pasar por la mente de una madraza para hacer ingerir a una criatura de ocho años ácido muriático? Imaginen por unos minutos, por unos segundos, qué estaría pasando esta criatura al ingerirlo. Y la verdad es que, aunque suene políticamente incorrecto, hay que decirlo. Y quizás yo espero que este no sea el encabezado de este discurso. Esos son enfermos mentales, son gente que no está bien de su salud mental. Y lo malo es que las víctimas son mujeres y en este caso son discapacitados, o personas con discapacidad, perdón, o niños, niñas y adolescentes que no tienen la culpa, ni de la ira, ni de los celos, ni de la sed de venganza que en algún momento algún adulto puede padecer. ¿Qué puede estar pasando por la mente de estas personas? Y ojo, el tema de violencia ya no tiene nada que ver con el género. Hoy no la hemos pasado discutiendo que si el nueve de marzo deberíamos hacer un paro nacional, apoyar nosotros los varones a las mujeres. Y estamos en el debate en redes sociales por si es políticamente correcto o no. Hombre, señores, brinquemos esa etapa y vayamos a darle en este caso y en este momento a las mujeres lo que necesitan que es libertad. La que se quiera ir a paro y se quiera ir a manifestar, que lo haga. La que se quiera ir a su casa, que lo haga. La que se quiera ir a elaborar, que lo haga. No debemos, de verdad, ni enfrentarnos, ni asustarnos por darle la libertad. Ojo, que no viene en decremento de la de los demás. En este caso, yo quiero anunciar que hace unos minutos presenté ante la Oficialía de Partes una iniciativa de decreto que reforme el artículo 128 y 129. En concreto es que todo aquel funcionario público, servidor público, que abuse de niños, niñas, mujeres, adolescentes y sobre todo personas con discapacidad puedan recibir de 25 a 50 años de cárcel. Y además, la posibilidad de una inhabilitación de su cargo de por vida. Es lo menos que podemos hacer. Y sobre todo yo le pido el apoyo a mis amigos legisladores. Y en este caso, no solo a las mujeres, sino también a los varones. No puede ser posible que hoy un terapeuta, al que le dejas una hora, dos horas de terapia a tus hijos, aprovechándose de su condición, hoy cierre la puerta con seguro y abuse de tu hijo, de tu hija, de tu menor de edad, o de tu persona con discapacidad. Tenemos que cambiar la realidad y eso nos corresponde aquí, aquí en Quintana Roo. Ojalá esta iniciativa se presenta el día de hoy, se ha presentado el día de hoy y estoy seguro que contaré con el apoyo de mis 25, de mis 24 compañeros para que entre los 25 podamos reformar este código penal de Quintana Roo. Para que hoy de verdad dejemos de hablar de impunidad, sobre todo para quienes hoy tenemos el cargo de funcionarios públicos, de servidores públicos y que tenemos la obligación sobre todo moral de no fallarle a la sociedad de Quintana Roo. Muy buenos días a todos.